Música 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 Para bailar la banda Para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marilero, yo no soy marilero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Allá arriba, allá arriba, Mr. Tugas Dímelo Oler, 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 oler Oler, 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 oler Oler, 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 oler La breita de la noche, la diosa del bubu Lo no podés salvarme, podrás salvarte tú La tela de la mañana, la joya de dragón Te lleva a ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Y por ti seré, 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 Te desnuda con su aire de venencia Cierra tus ojitos y te dejas alabar Si te dejas alabar ¡Oh! ¡Ella es tu vida! ¡Ay, vive la vida loca! ¡Y te doyera! Si de verdad te toca ¡No, no! ¡Ella es tu vida! ¡Tú vives la vida loca! ¡Ella es tu vida! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vaya aplauso, vaya aplauso señores!